Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Drakensand Bueno, vamos directamente al lío La verdad que estaba con ganas de volver a ponerme He estado subiendo estos días los vídeos Voy a intentar que tengan como una hora fija en la que los suba No sé si por la mañana o por la tarde Pero que siempre tengan una hora fija Para que siempre sepáis a qué hora voy a publicarlo, etc. Y se convierta un poco más en costumbre Así que nada, vamos a completar esto Mata 100 monstruos, yo siempre me voy a esta Porque bueno, ya sabéis que de momento creo que Que no me interesa irme a por lo del equipamiento Porque el equipamiento de momento es tan Tan muerto que va cayendo solo, ¿vale? O sea, sin problema Vale, ya veis que se me agotó lo del tema De lo del premium Así que, bueno, pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Se acabó y se acabó Vamos a coger las dos misiones que tenemos aquí Y vamos a volver a ir a la cripta Porque, bueno, me quedaron misiones por completar allí A ver, un segundo Os las enseño S, no, Q, Quest Misiones Aquí la tenemos Me falta En la tumba de Eredur En las catacumbas Me falta encontrar una pista Sobre el supremo sacerdote Y luego después Ya creo que en las catacumbas Simplemente la de despertar de los muertos Arrebatarle un amuleto de culto Al sacerdote de Nefertari Junto al altar profanado ¿Vale? Así que, nada Voy a intentar mirar A ver si las dos misiones Que tengo aquí arriba Son también de lo mismo Y si es así Pues perfecto Por eso que nos encontraremos Quiero Quiero grabar A ver si A ver si puedo En estos días Lo que os dije De la partida Con el guerrero Y con el Y con el arquero ¿Vale? Para que veáis Otros dos tipos Vale Amor inmortal Estoy muy preocupada Por mi prometido Leonard es un caballero Y tenía que escoltar Un transporte de mercancías Para el rey Procedente de Shorefolk Por el bosque salvaje Pero no ha regresado ¿Podríais buscarlo por mi? Eh, si Vale Esto ya es una invitación Para ir a la siguiente zona Pero voy a terminar las catacumbas Y esto dice Un festín para los ladrones Su majestad El rey Jaro Lo espera una entrega De alimentos exóticos Procedente del puerto de Shorefolk Se ha enviado a un caballero Expresamente Para garantizar la seguridad De cargamento ¿Podéis buscar el vehículo Que transporta la carga En el camino Hacia el este del bosque salvaje? Pues Habrá que encontrar a Leonard Y que tenemos para kill La cola de gente Suplicando No tiene fin No tengo tiempo Para escucharlos a todos Algunos vuelven una y otra vez Desaría encontrar una forma Para apaciguarlos ¿Podríais hablar vos Con los que parezcan Más alterados? Eh, pues sí Pero no ahora Eh, eso Lo voy a hacer En la siguiente Porque, eh Bueno Bueno, son dos Tampoco era para tanto Ya he hablado hasta con el rey Pero no hace nada No se trata de simples ladrones A niveles salvajes Lo que hay en el bosque Son monstruos Mira, que Mira Harry Potter O sea, es Harry Potter Madre mía Que mal te ha tratado el tiempo Desde que eres auror Te has vuelto más feo Harry Potter Vale Eh, Arly el enleador No te lo crees ni tú Venga Ahora debo esperar En la cola para hablar Con mi propio padre Además mi prometido Se encuentra en grave peligro Lo sé Vale Muy bien Amor inmortal Vale, pues le entrego Os lo agradezco Tan solo espero que el marido De mi hija aparezca Parece que el camino hacia el este Es cada vez más peligroso Su majestad Ya ha exigido tomar medidas Contra, por así decirlo La amenaza del bosque La amenaza del bosque La amenaza fantasma Su majestad Nos ha convocado Para que nos unamos A la caza de los perros Rabiosos del bosque Quiere que las patas De estos animales Como prueba Para su querido pueblo De que ya no deben temer A esas bestias ¿Queréis participar? Pues sí, hombre Cazar mola Vale, pues Cazar en juegos En la vida real Lo siento Pero no me va Vale, pues Pues venga Al lío Vamos a volver otra vez A la cripta Y Y vamos a ver Que nos encontramos Puedo dejar algo por aquí Caja sorpresa pequeña Nada bueno La verdad que no tengo nada de nada Porque afortunadamente Lo vendí todo Lo vendí todo No me he dejado Nada pendiente Así que Vamos al lío Por aquí Se va lo de surf Bosque salvaje Efectivamente Nivel 17-20 Soy nivel 16 Así que vamos a intentar Completar Lo de la mina Uff Para ir no puedo bajar la cripta Porque es por aquí Vale La verdad que Molan Molan mucho Los dragones Y esto Ya No sé si volarán Tan bien Si vuelan Es un puntazo Pájaro que vuela A la cazuela Así que Si Si volarán La verdad que Súper bien Vale, vamos a ver Por aquí a la izquierda Tengo la primera De las quests Vale Vale Recordatorio Cambié Mi CD Vale En el último En el último vídeo Vale Las combinaciones Que yo hago Con las teclas Bueno, pues las cambié En el último Así que Bueno, como Como llevo un día Sin jugar Yo creo que Que ahora Al tener que empezar De cero Entre comillas Me va a resultar Más sencillo Creo yo Creo yo Toga de aprendiz Vamos a ver Que tenemos por aquí Venga Venga A pillar Todo esto Tiquito Anda Así me gusta Y por ahí También a pillar Que creo que hay alguien Y Si señor Vale También excepto Que es la Segunda vez Que bajo aquí Y evidentemente Pues Hombre Cuantas Cuantas más PC Tienes Más sencillo Va resultando Porque Va subiendo de nivel Entonces Bueno Estoy casi seguro Que ahora Vamos a ir Bastante rapidito Es como la Segunda vez Que fui al Al bosque De la clare Que ya era todo Como mucho más Simple Entre comillas Vamos a ponerle esto Vale Solamente he pillado uno Pero el que he pillado Se lo ha llevado todo Puesto Vale Por aquí viene otro Pin Has encontrado El cuerpo de un guardaespaldas Supremo Vale Muy bien Pues uno menos Vamos a ver Que más tenemos por aquí Hombreras del aprendiz Guantes del aprendiz Por aquí tenemos A Dermantes Muy bien Muy bien No sé por qué Tengo 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 Grandes esperanzas hoy Creo que Creo que va a ser Una buena partida Que va a ir todo fluidito Y aunque La verdad Que el drag En esencia No es No es excesivamente complejo Porque Bueno Realmente la complicación La tenemos Luego después En cómo seleccionar O en tener manos Básicamente Que es lo que le suele pasar A estos juegos Que es necesario Tener manos Pues pese a ello Yo creo que Se va a dar bien Uy Por ahí he visto Unas sombreras He visto unas sombreras Que creo que me van a mejorar A ver Buah Madre mía Pensaba yo que era algo Ah no No Son estas Son estas Nada Pero aún así No me mejora Vale Espérate que He lanzado a parla El ataque Vale Esto por aquí Abrir cofre Bueno Tengo mala experiencia La última vez que abrí un cofre Porque me gasté Las ganzúas A lo tonto Que cagada más gorda O sea Madre mía Que forma de De gastar Las ganzúas Bueno Otro guardia supremo Muerto Has encontrado el cuerpo Del segundo guardaespaldas Del sumo sacerdote Y Ya a partir de aquí Creo que tengo que Empezar a bajar Vamos A la cripta Pues la La primera vez que Nos metimos aquí No sé si os acordáis Tardamos un puñado En realidad En llegar aquí abajo Y Y ahora la verdad Que va súper rápido No sé si fueron Veinte minutos Creo Lo que tardé Bueno Es cierto que me Me he entretenido Bastante más Vale A ver Kaiden Que vas a pillar Vale Y para que te estés Que te ríe Ahí vamos Muy bien Muy bien Muy bien Objetitos nuevos Que tenemos por aquí Morraya 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 Y que me han dado Pozima curativa Universal Vale Bueno Me habéis comentado Lo del tema Que casi Que en este juego Lo más importante Es llevar un arma De una mano Y un escudo Y un escudo O un orbe O lo que O lo que quiera Que sea En la otra Más que ir Con armas A dos manos Así que bueno La verdad Que es mi mecánica Habitual O sea que Tampoco Tampoco es que Vaya a variar Mi forma de jugar Porque Casi siempre Llevo Llevo algo de escudo O alguna cosa Porque no me No me gusta Ir Demasiado desprotegido Vale Y en el caso De los magos A ver Intenta llevar Cuanta más protección Mejor Pero ya sabes Que al final En un En un uno Contra uno Cualquiera te peta O sea que Que bueno Está guay Y eso Pero al final Si quieren Ya sabes Que caes Bueno 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 Por aquí Ya se va animando Esto A morir A morir A morir Vamos Vale Perfecto Y ¿Qué me han dado? Esto es una pócima de banana ¿No? Sí señor Vale Por ahí estoy viendo A uno de mis amigos Vamos a saludarle Vale A través de la pared Ya sabéis que No se hace nada Resucitador Nefertari Poderoso Venga Pues vamos a verlo Vamos a ver Cuán poderoso eres Espérate Que te voy a ir a saludar Espera A ver Ah ya está Hola No es que El chico Quería que Quería que le saludara Cógeme eso Ahí La verdad que Lo ha cogido Pero se le ha quedado No te creas tú Que Que ha sido así Como que De pronto Ha muerto de una Ni nada Por el estilo A ver Cógeme eso Ese sí Ese sí Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Bolitas La verdad que Voy a pasar De los objetos verdes Lo mismo Luego después Me arrepiento Voy a probar Solamente con estos dos Y si no me dan Nada bueno Paso de coger Ya los Paso ya Automáticamente Voy a quitar Todos los objetos Los blancos Y los verdes Y dejo de coger Morralla Vale Porque la verdad Es que al final Nada más que me dan Morralla Así que a partir de ahora Azules o morados A saco Me he puesto La meta alta Ahí A tope Vale Que por ahí No te puedo atacar ¿No? Cógeme esto Me encanta Objeto blanco Que le den Vale Por aquí Espérate Vamos a ir saludando Ocho de armantes Vale Y vale Vale Esto ya prácticamente Van cayendo ya De un golpe Así que va muy bien Vamos a Vamos a mirar A ver por donde Por donde andan Estas misiones Catacumbas Informa Vale O sea Esto ya está Y despertar de los muertos Vamos a marcarla Porque quiero llegar Vale O sea Era arriba Me he venido Me he venido Al siguiente nivel Pensando que era por aquí Vale Vale Pues subimos 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 Esto es lo bueno Que tiene La ayuda Que la verdad A ver Si estás jugando Simplemente por jugar Pues Pues bueno A mi me mola Que me lo pongan Un poco más difícil Pero la verdad Que mientras que estás grabando Para que esto vaya fluidito Vaya rápido y tal Genial Vale Ya veis que me lo Bueno Lo señalo con el dedo En lugar que con el ratón Vale Está ahí Así que Vamos a ir para allá Vale Estos Han hecho el respawn Con lo que Ya tenemos por aquí otra vez A unos cuantos bichos Que matar Bueno Bueno Esto ya pillan Pero fácil Fácil Vamos a bajar A dar la vueltecita Quietos ahí Leones Venga Que no me entere yo Vale Tú ¿Dónde va el león? Venga Otro menos Objeto blanco No me interesa Y seguimos Por delante Tú Tú Esto va fácil 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 Vale Esto es una ventana No intentéis pasar por la ventana ¿Vale? Está Está prohibido Bueno Me estaban disparando flechas ¿No? ¿Quién era? ¿Eras tú? Bueno pues ya está A palmar Y 100 más De sabiduría Y he subido Un puntito Bueno, bueno, bueno Si se van a poner en cola Para esperarme Espera Venga Ah va Ah Hombre Ya que os ponéis en cola Yo os espero Cianita en bruto Y vamos a ver Me han dado un puntito más Vitalidad O Daño Pues vamos a seguir subiendo A daño Ya sabéis que Soy fanático de subir vida Sobre todo en personajes De estos que Que tienen media hostia Pero Pero quiero pegar Fuerte de cojones O sea Quiero tener aquí A la mega maga Que simplemente Con mirar Los mate ¿Vale? Mira De un toque ya Perfecto Perfecto O sea Genial Esto Nos hace ir El doble de rápidos De un golpe Si señor Espérate Que hay por aquí Un amigo ¿Sabes? Vamos 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 ¿Dónde vas león? Venga Bueno Te has librado De la gorda Te has librado Pero espérate Que voy a ir a por ti Eso es Te has metido En toda la trampa Si señor Luego después Si queréis Os ponéis la repetición ¿Dónde vas? Ay Ese sí me ha dado Eso me pasa por vacilar Ay Espérate Que me han tirado Por aquí Cositas Objeto verde Me la juego Me la juego Venga A ver Verde Este sí me mejora Menos mal Valor de armadura Bueno me mejora Espérate Me sube el valor De armadura 59 Y más 38 Y este 61 Y más 36 Pues tampoco te creas Que me mejora Entre todos juntos O sea al final Acabo perdiendo valor De armadura Con lo que Me suma dos por un lado Y me quita dos por el otro Si es que es lo mismo Una cosa que otra Pues no Vale Esto Ah no Ese es el amuleto Vale nada Fragmentito por aquí Pues ya está Eso es lo que había que hacer aquí Pues hemos terminado Hemos terminado Esto ha sido fácil Vale Me gustaría que me dijerais En los comentarios También Cómo va A nivel de duración Los vídeos Si os gustan así Si los queréis Si los queréis más largos Vale Porque bueno Pues entiendo que hay gente Que lo ve desde el móvil Y a lo mejor pues Cargar un vídeo estos en el móvil Si no tienes wifi Y pues te peta todos los datos Pero a lo mejor Para verlo en el ordenador Pues se hace a lo mejor Un poco corto No sé Así que Bueno pues espero Vuestros comentarios al respecto Y nada Que me vayáis diciendo un poco Cómo lo queréis Porque bueno Pues al final Esto aunque Aunque yo juego Porque a mí me divierte Si lo estoy grabando Es porque quiero que también Os divierta a vosotros Entonces Bueno pues Me interesa mucho Vuestras opiniones Vamos a entregar esto Ha sido Ha sido fácil ¿Eh? Vamos a ver Ahora me van a volver a mandar abajo Así que han matado con magia A los guardaespaldas Del supremo sacerdote Es Akali Es tan maga Como los miembros Del culto pérfido De Nefertari Hay que poner al corriente Al príncipe Aldred Él también ha ido A las catacumbas Para buscar la tumba Eredur Voy tras él Vos seguid buscando Al supremo sacerdote Vale Pues 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 Aquí tengo otra misión Vamos a ver A ver que nos dicen Padre Fidelis Que dos de los guardaespaldas Que acompañan al supremo sacerdote A las catacumbas Están muertos Empieza a preocuparme de verdad Es la cabeza de nuestra iglesia El sucedor El sucedor El sucesor de Agaton Como guía espiritual De nuestro país ¿Le habrán secuestrado Los miembros del culto De Nefertari A él y a la maga Kali O es la propia Kali La que ha atendido Una trampa al supremo sacerdote Si el supremo sacerdote No se encuentra en las catacumbas Habréis de bajar A la cripta del rey De Minium No estoy muy seguro De que podría estar buscando allí Y menos con lo peligrosa Que se está poniendo Con esos muertos abundantes Os lo ruego Buscad al supremo sacerdote En la cripta Tal vez él y Kali Se encuentren allí Salvad al supremo sacerdote Son bastante pesados Con el supremo sacerdote Pero bastante Bastante pesados O sea Esto va a ser como la película De salvar al soldado Ryan Que luego después Te dan ganas de matar a Ryan Pues aquí creo que pasa igual A ver Luego después El supremo sacerdote Será Será malo Será malo seguro Y estarán ahí Echando pestes de Kali Y Kali no tendrá nada que ver Willy Ah El amuleto ¿Queréis un informe hermana? Decirle a la suma sacerdotisa Que ya he cumplido mi servicio A Nefertari aquí Elegí los altares Y encendí el fuego de los muertos Todo salió bien Los cuerpos se levantaron Y los habitantes huyeron Nadie se atreve a ir por allá Tenemos vía libre Esos campesinos asquerosos Van a saber lo que es bueno O sea Este es el gilipollas Que ha levantado a los muertos ¿No? Bueno Creo que Por decir eso No me Censuraron el vídeo ¿No? Bueno Espero que no No ¿Verdad? Vale Vamos para allá Yo creo que voy a entregar esto Y si me hacen bajar de nuevo Lo voy a grabar en otro vídeo Directamente Y así Lo que os digo No hacemos vídeos muy pesados El fuego de los muertos Ha dicho Sin duda El culto usa la magia La antigua magia de Ander Que fue prohibida hace mucho Pues es caótica y perniciosa Desde hace generaciones Nuestro mundo ha estado libre de ella Al parecer el culto La están empleando Para sus propios fines Es peligroso Extremadamente peligroso Así que estos fuegos de los muertos Son la causa De que nuestros antepasados Se alcen de las catacumbas Y se vuelvan contra nosotros Solo hay una opción Ey Me han dado un logro Daiminium Apagar los fuegos Lo más rápido posible Ruego a Gatón Que con ello El hechizo termine Vale Pues Has desbloqueado Un título nuevo Que es el de Caminante Vale Este es casi El primero que te gane En este tipo de juegos Porque Cuanto más caminas Pues ya sabes Eh Mostrar Título De los logros Vale Pues el de Caminante Que ya lo tengo Luego me darán El de Aventurera Que será Por completar Misiones Y Vale Pues yo creo que Por este capítulo Lo tenemos Hemos hecho otro poquito Busca pistas Del supremo sacerdote Al sur Del puente Viejo Y la salida De las catacumbas Y Ya estos son Del bosque Y tenemos este Apaga seis Fuegos De los muertos De las catacumbas Así que Nada Voy a Voy a dejar este vídeo Aquí Grabo otro Para hacer la siguiente parte Y así Bueno pues Vais viendo Vais viendo más vídeos Y ya sabéis Dejadme en los comentarios El tema ese Si os gustan los vídeos Más largos Si os gustan más cortos Este Bueno pues han sido Veinte minutos Lo que nos ha salido Pero vamos Pero vamos Yo creo que En torno a eso Unos veinte minutitos Es una cosa agradable Para ver Para que tampoco sean Excesivamente pesados Y bueno pues también Para que Se genere más contenido Que también Al final interesa Así que Nada Lo vamos a dejar aquí Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Darle a me gusta Compartidlo con vuestros amigos Decídselo a vuestras madres Todo ¿Vale? Así que Nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!